No son 30 pesos, son 30 años de saqueo, de contaminación y el negocio de las AFP, de derechos privatizados como educación, salud y vivienda, de endeudamiento y pobreza para la inmensa mayoría mientras se aseguran la ganancia de los grandes empresarios y sus políticos. Chile despertó, empezó con un torniquete y la chispa de miles de jóvenes que despertaron nuestras ganas de transformarlo todo. En Antofagasta, trabajadores del sector público y privado, pobladores de barrios históricos, estudiantes, artistas, profesionales y agrupaciones de derechos humanos, fundaron el Comité de Emergencia y Resguardo, espacio de autoorganización cuyos principios son impulsar una huelga general hasta que se cumpla lo que exigen millones en las calles, fuera Piñera, y así imponer una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, para decidir y organizar sin restricciones las soluciones a todas nuestras demandas. Con asambleas resolutivas y un encuentro de más de 500 personas, se votó ampliar el Comité a los trabajadores de sectores estratégicos para impulsar el paro nacional, levantando comisiones de articulación y trabajo, donde se coordinan las acciones votadas en asamblea, a la vez que busca organizarse con otras regiones. Yo soy Daniel Vargas, soy parte del Comité de Emergencia y Resguardo y parte de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia que se formó en el Comité. Quiero comentarle que en el reciente encuentro que acabamos de realizar, votamos realizar una campaña democrática en contra de toda la represión del gobierno, que nos quita los ojos, que nos tira las grimógenas, nos tira perdigones, que nos lo hace, 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 nos lo hace. Entonces ha habido distintos hechos que han sido bastante escandalosos y que nosotros como Comisión creemos que es importante dejarla registro y empezar también a denunciarlo. Es como hacemos una contrainformación frente a que los medios plantean el discurso del gobierno, nosotros queremos plantear un discurso independiente de todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes que nos organizamos justamente en este Comité de Emergencia y Resguardo. Nuestra labor consiste principalmente en organizar brigadas, las cuales se abastecen acá de insumos básicos para atenciones de pacientes que sufran irritaciones por gases lacrimógenos o para asistir también a pacientes que reciben perdigones en distintas áreas de su cuerpo. La brigada los hace una atención rápida e inmediata y posterior a eso sube al paciente al colegio de profesores, donde acá le podemos brindar una atención mucho más especializada. Somos la Comisión de Artistas Urbanos, acabamos de presentar una intervención que va referido a que apoyemos al Paro Nacional, de que nos están matando, nos están violando nuestros derechos en un tiempo de democracia. Queremos dejar a todos los artistas invitados a que se unan con nosotros, a que quieren participar, podemos colaborar, porque esto lo tenemos que hacer todos, no podemos estar por separador. El Comité firma en sus principios, no confía en el Acuerdo por la Paz, del gobierno que solo nos trae engaños, siendo una trampa firmada desde la UDI a Frente Amplio entre Cuatro Paredes. Estamos en guerra. Mientras las poblaciones y barrios de Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Concepción son crudamente reprimidos por fuerzas especiales y la policía, con cientos de heridos, torturados y asesinados a nivel nacional. Quiero denunciar que en este momento hay dos menores de edad en la abonilla con perdigón en el ojo y no pueden ser atendidos porque el CEPRU también no tiene el sitio. A esta convocatoria, a esta manifestación, que se sigan desarrollando, que se sigan enunciando los crímenes, las torturas. En principio estamos luchando por pensión digna, por salud digna. No puede ser que policías y militares tengan hospitales de lujo, con máquinas que se echan a perder por el desuso y tengamos 250.000 personas en el sistema de salud pública esperando procedimientos. Creemos que la decisión del gobierno de utilizar la ley de seguridad interior del Estado está completamente desmedida y por eso exigimos la libertad inmediata de Roberto Campos. Acá nos encontramos en el comité que fue levantado en Bonilla. Estamos casi en una situación de guerra. Es insólito que la policía nos tenga así en estos momentos. Nosotros estamos en contra de este sistema, nosotros vamos a seguir luchando, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Minería pare su trabajo y no sea solo por un día. Nosotros vamos a dar la batalla para que esto se mantenga y sigamos fuertes. Lo único que les pido de corazón es que esto no pare. Ya se dieron cuenta que somos muchos más, que nuestro poder como pueblo es mucho más grande, que nosotros de verdad podemos mover el país. No puede ser que mientras tú tienes que estar preocupado de no ser baleado por carabineros, al mismo tiempo tengas que estar preocupado de poder pasar de curso y tener que rendir pruebas. Porque no puede ser que al mismo tiempo que tú sales del colegio tienes que estar corriendo de carabineros con el uniforme, que tienes que salir a manifestarte con el uniforme. Más me impactó las balas, cómo los carabineros disparaban a jóvenes, se ensayaban con ellos. Era una cosa de llegar herido, 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 tras herido. Eso me impactó, yo le pido al carabineros que ya es hora de que se den aborten, que tomen conciencia, porque ellos lo que están haciendo es asesinar. Llegaron y ser seres jóvenes con heridas al lado del ojo. Eso es lo que me impactó. Yo estoy colaborando haciendo el comité de recuerdo, cosa que me siento muy orgullosa, porque hay que acceder, hay que acceder a su comité porque la juventud, los niños, no necesitan. Las personas más jóvenes son muy pocas, somos muy pocas. Nuestra población se compone mayormente de adultos mayores y niños y eso no lo respetan. Hay casas, de hecho, hace dos días igual, una casa, siete lacrimógenos en su patio, siete. Y las personas que componen ese hogar son cuatro adultos mayores, dos niños y dos jóvenes adultos. Y eso, ni siquiera eso están midiendo. Basta de represión del gobierno de Piñera por el derecho a manifestarnos. Es la campaña que levanta el comité, exigiendo juicio y castigo a los responsables y no a la impunidad. Donde los principales sectores de la clase trabajadora, concentradas en los puertos, en el transporte, en las mineras, en la industria forestal, junto a los barrios y sectores populares organizados, mujeres, jóvenes y estudiantes, defendamos nuestro derecho a manifestarnos contra la represión y el desvío institucional lleno de trampas, engaños e impunidad. Hoy día la Unión Portuaria de Chile tiene paralizados los puertos de Viquique a Punta Arena, compañeros, para la comunidad. Compañeros, todos los trabajadores portuarios no podemos permitir. Hoy día seamos reprimidos. Hoy día fuimos reprimidos por nuestros hijos, por nuestra familia y la sociedad no se merece esto. Junto, compañeros, junto como pueblo vamos a levantar a este país, porque eso es lo que necesitamos, estar más unidos que nunca. Los trabajadores portuarios, compañeros, vamos a estar en toda la lucha que dé el pueblo, porque a eso nos debemos, nos debemos este pueblo, compañeros. Viven las calles, faltaron muchos. Los trabajadores hacemos un llamado perseverante al resto de los trabajadores, que el día de mañana y el resto de los días que estemos en la calle estén todos presentes. Todos los sectores productivos, todos los sectores de comercio, todos aquí en la calle, a todos los trabajadores, pues son compañeros, estamos todos juntos en esto. Los paros nacionales y las grandes movilizaciones nos han mostrado que la fuerza para vencer existe, siendo más importante que nunca que la Mesa Unida Social y cada sindicato se proponga impulsar un plan de lucha serio con paros escalonados para terminar con la represión y 30 años de miseria. Para que seamos nosotros quienes decidamos y organicemos nuestro futuro y no los mismos de siempre, fortalezcamos la coordinación y levantemos comités de emergencia y resguardo en todo Chile.